Hay que soplarla así para... Es para... Que se levante el olano. A ver, ¿qué te dije antes de entrar al aire, Lali Tocarrillo? Que estás bien contenta, traes toda la actitud. Bien. Y está divertido. Y te ves bien sabrosa. ¿Tú también cómo te fue, papá? Te asentó bien la ira. Súper bien, bien contento, tranquilo, relajado, pero con muchas ganas de chismear. ¿Y qué les parece si comenzamos? Vamos a comenzar con Belinda. Belinda está en España, precisamente. Se fue a visitar a su abuela. Que está bien linda. Su abuela materna, que está bien linda. Vamos a ver, porque la abuela hasta fresas con crema le da a la consciente de esta forma. Recuerden que ahorita Belinda está atravesando una serie de chismes que aseguran que Cris Angel ya terminó con ella. Aunque en Pájaros en el Alambre vimos que Cris Angel el día de ayer subió una fotografía dedicándose a la Belinda. Lo cierto es que ni Belinda ni Cris se siguen ya en ninguna de sus cuentas sociales. Pero ¿por qué Cris Angel terminó con ella? O sea, que él la mandó la fregada. Es que dicen que este chavo, ella le encontró mensajes de texto de que él estaba poniendo el cuerno a Belinda y entonces se le echó a perder ahí la relación. Todo eso está cambiando. Ahora, el problema, si realmente fue esto, ya para los fans se quedaron sin el estreno del video Báilame, porque el productor y quien había invertido la lana era Cris Angel, precisamente. ¿Qué fuerte? Le va a hacer el truco de magia y ya. Exacto. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? De ahí Belinda cantó con Jay de la Cueva hace mucho tiempo, una canción de Modera. Y tú no estás. Exactamente. Dale una razón. Jay de la Cueva se acaba de presentar, vamos a ver el video, con Moderato le fue muy bien, súper exitoso. ¿El otro puesto? Fue en un estado, no pone el estado de la República Mexicana donde se presentó, pero pues mira, él viene entregado al momento de tocar el teclado, todo prendido. Él le va re bien también en toda Europa porque tiene un grupo a la par de Moderato donde hace presentaciones cantando música en inglés. No, mira, le va súper bien. Oye, muy trabajador el chavo, ¿eh? Súper trabajador. Él también es como muy zen, muy relajado, muy de energía, tal cual Bárbara Mori, que si tú le quieres encontrar el centro a Bárbara Mori, pues ve este videito, porque Bárbara Mori ya se dedica a tomar clases de Tai Chi, por medio de esta técnica dice que encuentra la relajación, también recuerden que ella está en escándalo porque su hijo, que si estaba en drogas, que si no, que si lo meten a la rehabilitación. Oye, se ve muy flaquita, ¿no? Tiene la pierna muy flaquita. Súper flaquita. Bajó mucho de peso. Exactamente, bajó mucho de peso y es que también recuerda que los problemas te bajan de peso y dicen que también ya terminó con el novio, entonces pues lo cierto, para sí o no, es que ella está buscando su centro. ¿No querrá un hombro en quien llorar? Pues a lo mejor quiere... Pues está guapísima, si no es una chavalista. Pues eso es lo que necesito. Pues aplícate, porque si no ya no estás preocupando. Ajá, exactamente. Ahora, otro que es bien listo es Luis Gerardo Méndez, así como lo ven feíto y todo, pues él también tiene sus trucos de belleza y los deja ver en un videíto que publicó en Instagram. Así es feíto. No es feo, ¿eh? Es diferente. No es feo. No es feo, es diferente. ¿Se le salieron los compiletes? No, mijo, es unas cosas que te pones acá, un parchecito para evitar la ojera y es que ese día iba a dar entrevistas a varios medios de comunicación. Ahí se molestó un poquito porque lo atacaron por las columnas. Él mandó a poner las columnas del periférico, estas plantas que están colgadas en el periférico y le decían que por qué ya se usa para hacer publicidad. Él decía que cada 10 columnas es la publicidad que se pone para pagar el riego de las plantas. Lo cierto es que sí hay mucha publicidad, pero pues ya no hay plantas. Tú, si tú vas por el periférico ya están bien quemadas, bien secas. Es que las ponen de pronto muy lindas y el tema es que no las riegan. Exactamente. Entonces, si sí está ganando el dinerito, pues que le rieguen, ¿no? Ahora, él va a estrenar una película con Camila Soddy. Camila Soddy también está de estreno y es que apenas hace unos días publicó este tráiler de la película que está próximo a estrenar. Es como cortar un patán. Ahí yo le recomiendo a Belinda que lo vea porque, pues, si Belinda le hizo el truco el maguito y entonces lo quiere cortar, pues que aprenda de la película, haga el truco y corte al patán. Oye, también está bien guapa, ¿eh? Ahí también te lo deberías de visualar. Está Camila Soddy. Pues también, fíjate. Ya estás a altura. Ya tenemos tres opciones el día de hoy. Belinda, Bárbara Mori y Camila Soddy. Me la ponen muy difícil, muchachos. Muy guapas todas. Te la ponen difícil, pues, imagínate, cuando las vas te la van a poner más difícil. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.